El nuevo arzobispo de Asunción, Adalberto Martínez, se sumó al clamor para que se abran corredores humanitarios y con ello salvar vidas en medio de la guerra en Ucrania. En su primera homilía como arzobispo de la capital paraguaya, Martínez pidió orar por los pueblos de Ucrania y de Rusia que están en guerra con todo el sufrimiento, dolor y muerte que eso implica. El jerarca invitó además a no olvidarse del llamado que el Papa Francisco formuló en esta jornada a favor de unos corredores humanitarios para salvar vidas. Martínez asumió este domingo como el séptimo arzobispo de la capital paraguaya en una ceremonia celebrada en la Catedral Metropolitana de Asunción. Fue designado por el sumo pontífice el pasado 17 de febrero en reemplazo del hasta ahora arzobispo de esta capital Edmundo Valenzuela Mejit. En su primer mensaje, Martínez subrayó que Paraguay necesita con urgencia signos de esperanza de quienes tienen una responsabilidad ante la sociedad e indicó que la Iglesia Católica no puede defraudar la gran confianza de la ciudadanía. El nuevo jerarca nació en Asunción el 8 de julio de 1951. Se licenció en teología en la Universidad Pontificia Lateranense de Roma y fue ordenado sacerdote el 24 de agosto de 1985.